Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y parece algo increíble, pero bueno, Enrique Guzmán dijo que demandaría a Frida Sofía en Estados Unidos y que llegaría hasta las últimas consecuencias. Pero lo que no se sabía es que él dijo que Alejandra Guzmán le ofreció la ayuda de sus abogados para interponer una demanda contra su propia hija. Dice sentirse listo para emprender una batalla legal contra su nieta y que ya se asesoró de un abogado para presentar una demanda en Estados Unidos, país donde vive su nieta. Dijo textual, llegaré hasta las últimas consecuencias, toda la información ya está en mano de los abogados en Estados Unidos porque ahí mismo vamos a proceder. Dijo que su hija le ofreció el apoyo de sus defensores legales ya que a su parecer de ella no le parecía justo el trato que está recibiendo y señaló que él no es un degenerado. Y que el abogado pues le pidió al artista que no hable más del tema con el fin de evitar afectar el procedimiento legal que comenzará próximamente. Sin embargo expresó que toda esta situación lo tiene muy mal ya que incluso quisiera meterse debajo de una piedra y no salir por un tiempo aunque no me lo merezco. Una vez más expresó que lo que dijo Frida Sofía jamás pasó y expresó sus dudas sobre lo que esté pasando por la cabeza de su nieta y que él no tiene la culpa de lo que ella está viviendo. Y pues por lo que está sucediendo pues yo creo y considero que no le quedará de otra a Frida que pues empezar una también una demanda legal contra su abuelo. Y estoy segura que tampoco Frida se va a quedar callada y le va a mandar un mensaje rapidito a su abuelo. Mientras que en sus redes sociales Frida Sofía pues publicó una foto y dice perdón por no tener pruebas de que mi abuelo me manoseó a los cinco años de edad. Pero posteó una foto donde se veía su carita de terror. Por lo menos su papá Pablo Moctezuma ha dicho que también emprenderá acciones legales y que convencerá a Frida Sofía para que lo haga. Así que espero que esto pues no le salga el tiro por la culata. Hasta la misma Carmen Salinas ya salió a refrescarnos la memoria de que una vez la amenazó de muerte Enrique Guzmán. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.